Recuerden que ya se habló sobre ese tema, se publicó en su momento un comunicado oficial para dejar en claro cuál era la postura del gobierno y pues ustedes saben perfectamente quién es Tomás Mundo, quién está detrás de él, hay personajes políticos que se quieren reciclar y pues buscan los reflectores, la denuncia de ayer ni siquiera le fue admitida, pues ya se imaginarán cómo estaba armada. ¿Ellos están politizando ese tema? Obviamente lo está politizando, no sé qué pretende, pero pues adelante, tendrá su derecho de hacer lo que él quiera. ¿La fiscal le informó que no había sido admitida? ¿Le comentó esto? No, no lo pudieron admitir porque la ganante no tiene fundamento. ¿El gobernador? Pero pues eso no se lo informa a la familia. Porque en la conferencia que hubo anteriormente, señor, estuvo la exalcaldesa Elizabeth Morales, tantosistas, periodistas, y panistas. Estuvo la exalcaldesa Elizabeth Morales, una diputada, pues obviamente lo quieren politizar, pero pues allá ellos, nosotros siempre nos conducimos en apego a derecho y la fiscalía ha sido muy clara en no prestarse a ningún tipo de juego político.